Hola, les habla Henry Menéndez, estudiante de la carrera de biología y practicante de EDS-1. En este video quisiera enseñarles a hacer una manualidad llamada filigrana o papercraft con la temática de insectos que puede ser utilizada como, por ejemplo, decoración para tarjetas, invitaciones o cuadros. Pero antes de esto quisiera hablarles un poco sobre los insectos. Los insectos son uno de los grupos de animales más diversos del planeta. Se conocen aproximadamente un millón de especies, pero se cree incluso que hay aproximadamente 20 millones o más de especies que aún faltan por descubrirse. Además, no solo son diversos, sino también son abundantes. Algunos hormigueros contienen más de 10 millones de individuos y se estima que hay aproximadamente 200 millones de insectos por cada ser humano. Los insectos no solo son importantes para el medio ambiente, sino también para los seres humanos porque producen cosas importantes que nosotros utilizamos, como la miel o la seda. Además, son de suma importancia en la agricultura para la producción de muchas especies frutales. Entonces, sabiendo estas cosas que les acabo de compartir, que considero son muy importantes conocer sobre los insectos, podemos proceder a nuestra actividad de filigrana con la temática de insectos. Los materiales que vamos a utilizar son una regla, un lápiz, una tijera, silicona o pegamento y hojas de colores de material reciclado. Cuando tengamos nuestros materiales listos, vamos a tomar nuestro lápiz, la regla y el papel de color y vamos a trazar varias líneas de aproximadamente un centímetro de grosor cada una a lo largo del papel. Cuando terminemos, vamos a tomar nuestras tijeras y cuidadosamente vamos a cortar por la línea que acabamos de trazar. Esto lo hacemos para ir creando varias tiras de papel y hacemos varias de cada color que vayamos a utilizar. Cuando tengamos nuestras tiras de papel, tomamos una y desde una orilla comenzamos a enrollarla cuidadosamente hasta que tengamos la tira de papel completamente enrollada y las pegamos con silicón o prit para que queden bien sujetas. Cuando tengamos ya varias tiras de papel enrolladas y pegadas, tomaremos una y comenzaremos a darle una forma más ovalada apretando así en las orillas para lograr esto. Luego de esto, la pegamos con silicón o pegamento en la superficie en la que nosotros querramos nuestra decoración. Y seguidamente hacemos lo mismo con todas las demás tiras que teníamos enrolladas hasta irle dando la forma que nosotros querramos. Yo aquí utilicé una redonda para la cabeza, una más ovalada para el cuerpo y dos aplanadas para las alas, pero es cuestión de que nosotros elejamos la manera en la que queremos colocarlos y la manera en la que nosotros querramos hacer nuestra decoración. Como pueden ver, es muy sencillo y podemos darles varias formas para poder crear el insecto o la figura que nosotros querramos realizar. Espero les haya gustado.